¿Qué es la alternativa pedagógica? América Latina está a la búsqueda de alternativas pedagógicas. Eso puede ser bien una afirmación como una pregunta. Durante el resto de mis comentarios y exposición voy a hacer énfasis en clave o en sede de pregunta esa búsqueda incesante que América Latina tiene respecto a alternativas pedagógicas en un concepto ampliado de lo que fue el concepto de alternativas en el siglo XX. En primer lugar, ¿por qué razón ahora y aquí plantear el tema de las alternativas pedagógicas? En primer lugar, porque en América Latina hay una historia negada sin la cual no es posible restablecer diálogos entre pasado, presente y futuro. Pensar en alternativas nos permite entonces preguntarnos por fragmentos, historias interrumpidas, sujetos silenciados, experiencias que no han sido recuperadas, documentos que han sido leídos de un modo lineal y escasamente interrogativo. Por lo tanto, hay un punto vinculado con un compromiso ético y político de posicionarnos en términos de las historias negadas de América Latina. Las alternativas, por lo tanto, están abriendo posibles pasados para que esos pasados se conecten con las generaciones del presente y éstas puedan postular futuros más integradores, más complejos, más ricos en densidad histórica, en densidad social y en justicia educativa. Importan también las alternativas porque ayudan a ver críticamente las realizaciones del discurso hegemónico. Es la trama por detrás de ese discurso el que las alternativas nos permiten mirar. Hay una larga tradición del discurso pedagógico, civilizatorio, bancario de los siglos XIX y XX en el conjunto de América que necesita y ha sido y será cuestionado desde alternativas de diferentes áreas y sectores y grupos sociales. Las alternativas también nos hablan de un modo distinto respecto a los deseos, a los anhelos, a las expectativas de los sectores populares, de los sectores subalternos y populares de América Latina. Las alternativas dialogan por primera vez con el universo de los deseos y postulan que éstos cuentan tanto como las emociones o las cogniciones populares. Las alternativas pedagógicas permiten capturar la pretendida y retórica universalidad del discurso educativo formal dándole visibilidad a los múltiples mestizajes culturales de los sectores populares y de los saberes ancestrales que han dominado históricamente a América. Las alternativas pedagógicas nos permiten construir una historia paralela de innovaciones y cambios educativos dentro y fuera de las instituciones educativas formales. Importa, crucialmente, recuperar para el siglo XXI la categoría alternativas porque, de hecho, hay un profundo giro paradigmático de entenderlas no ya como posiciones innovadoras respecto al sistema actual, sino alternativas al sistema actual. El poder político, radicalmente político, radicalmente político de las alternativas del siglo XXI ya no giran solamente en mejorar, en proponer innovaciones, experimentos riesgosos o no al sistema formal de la educación estatal, sino que también implican pensamientos más sistémicos respecto a alternativas al sistema actual en su conjunto. Las alternativas también le ofrecen voz, contexto e influencia a sujetos colectivos y a movimientos sociales fundadores de espacios educativos propios. Las alternativas del siglo XXI están vinculadas no solamente a las prácticas de docentes, directores y supervisores del sistema formal, sino también a sujetos colectivos y a movimientos sociales que tienen imaginarios pedagógicos potentes y que los ponen en el espacio público como una experiencia pedagógica alternativa. Las alternativas también favorecen una ampliación del concepto de un nosotros latinoamericano, desde la escucha atenta a voces que han generado otras experiencias formativas, capturando alteridades que históricamente fueron soslayadas. Toda alternativa presupone una conversación inteligente con alteridades, una escucha atenta a esas alteridades que no son solamente las de los otros, sino la de uno mismo con otros. Las alternativas pedagógicas también recuperan las tradiciones críticas de la modernidad europea y americana e incorporan esa mirada a su propia performance o realización. Recordemos que la tradición moderna es básicamente una tradición de innovación, riesgo y crítica. Y los sistemas formales de los estados nacionales han tendido a eclipsar o a soslayar la función crítica y autocrítica que la modernidad les imponía como fuerza. Y las alternativas son las que lo recuperan, no olvidándose de que la autocrítica y la crítica han constituido el corazón de la renovación moderna de los países latinoamericanos. Por último, las alternativas pedagógicas construyen una narrativa en la que podemos reconocernos de manera más amplia e integradora con la comunidad histórica a la que pertenecemos, la nacional, la regional y la latinoamericana. La escuela pública moderna nació en base a una larga tradición que comenzó con los griegos en términos de fundar una institución que garantizara tiempo libre a las nuevas generaciones. Ese imperativo cultural de construir un espacio público de tiempo libre atravesó las décadas, los siglos y también los milenios hasta llegar a la conformación del sistema público de enseñanza del siglo XIX. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es enfatizar el carácter moderno del sistema de educación, descontando que mucho se ha trabajado en términos de lo que es un sistema y de lo que es un sistema educativo estatal o nacional. Pero en esta ocasión vamos a hacer foco en el carácter moderno de ese sistema. ¿Qué peso tiene la modernidad en los sistemas educativos latinoamericanos? ¿Y qué contexto moderno puede favorecer la producción de alternativas? La modernidad, como señale previamente, es una instancia que implica innovación, riesgo y crítica. Es lo que, si quisiéramos usar una palabra en inglés, constituye un shifter, una palanca de cambios, una palanca de velocidades. Lo moderno implica siempre una incomodidad entre los tiempos, entre el pasado, el presente y el futuro. Suscita, provoca rupturas, incisiones, filtraciones, discontinuidades y cambios. Por lo tanto, lo moderno no es una tradición lineal. Está invitada o constituida por modulaciones y giros y cambios. El peso de lo moderno de los siglos XIX, XX y XXI incorpora el carácter autocrítico y crítico de cualquier reflexión alternativa. Lo moderno genera anomalías y funda el campo de lo común y de los comunes, dentro de los cuales destaca el peso y el valor del conocimiento, como el común central e importante de la modernidad, la producción de conocimiento, las capacidades que esa producción tiene para liberar, emancipar, hacer justicia, restablecer derechos. La producción de alternativas constituye, por lo tanto, algo profundamente moderno. Hay dos maneras de producir alternativas, alterando los contenidos de la tradición moderna, pero sin afectar los términos de la conversación moderna. Hay alternativas que discuten contenidos, metodologías, didácticas, formatos, liderazgos institucionales, formas de evaluar y supervisar. Y otras alternativas que, por el contrario, no solamente discuten contenidos, sino también los términos de la conversación de esos contenidos. Con lo cual, dan giros hacia otros niveles de realización de las comunidades a las que dirige esa concepción alternativa. La tensión entre bienestar y vivir bien, y el vivir bien o el bien vivir de los pueblos andinos, constituye toda una tensión entre la modificación de contenidos y el cambio radical de los términos de la conversación. Por lo tanto, se abren allí dos lógicas culturales y pedagógicas que postulan futuros distintos. La tradición típica del siglo XX fue la de cambiar, alterar, suplementar contenidos. Fines del siglo XX y principios del XXI favorecen la construcción de alternativas al régimen moderno. En América Latina hemos dado, en los últimos 15-20 años, muestras decididas de cómo comunidades nacionales pueden fundar proyectos alternativos basados en tradiciones ancestrales, vestizadas, hibridizadas con las tradiciones modernas, alterando los contenidos y los términos de la conversación moderna. Siempre hubo, en la tradición moderna, tensiones entre las formas instituidas, la escuela, y las formas instituyentes, los modos distintos de transmitir la cultura, de producir sujetos, de generar nuevas formas de sociabilidad. Esa tensión entre los mundos instituidos y los mundos instituyentes de las alternativas abren en el presente lo posible, lo que aún y todavía no ha sido realizado, pero que el presente tiene como potencial. Si ese presente puede recordar los movimientos interrumpidos del pasado o puede imaginar futuros distintos en términos de una lectura ético-política de ese presente. En todos los casos, la modernidad de las alternativas siempre ha impedido que los sistemas formales de educación clausuren sus posibilidades en términos de remitirse a la pura gestión y administración de la educación. Los sistemas formales de educación tienden inercialmente a transformarse en áreas de gestión y administración, cuando en verdad de ese modo clausuran y cierran el potencial transformador tanto de la producción de bienes comunes, cuanto de generar áreas de tiempo libre para las infancias y las adolescencias en su conjunto, recuperando la tradición griega de garantizar tiempo libre para las nuevas generaciones. La pregunta entonces es en qué modernidades estamos instalados y en qué modernidades creemos y con qué alternativas contamos, con qué referencias culturales podemos reconectarnos y recuperar esa continuidad. Por lo tanto, el presente remite a un tiempo de alta densidad histórica que mira hacia 200 años de identidad común latinoamericana y que abre al continente un campo de experiencias alternativas cuyos frutos estamos percibiendo en el presente. Recordemos que Latinoamérica tiene 300 años de memoria colonialista detrás. Los sujetos latinoamericanos han acumulado 300 años de colonialismo contra 200 años de independencia de sus pueblos y naciones. Por lo tanto, toda alternativa tiene que poner en tensión no tanto la vigencia, que ya no es tal, de los colonialismos políticos, pero sí de las prácticas coloniales, las colonialidades de los comportamientos culturales, recreativos, deportivos, que aún tienen en su gramática, en su desarrollo, instancias de profunda desigualdad e injusticia típicas de los mundos coloniales donde una comunidad dominaba a otras de un modo total y completo. Por lo tanto, la modernidad y su peso en el presente del siglo XXI genera compromisos de experiencia, de experimentación y de riesgo. Y como dice Spivak, toda alternativa consiste en desear elegir la agencia en lugar de la victimidad. Palabras tal vez un poco difíciles, pero que expresan es la importancia de convertir a todo proyecto alternativo en la traducción de sujetos agentes que no se victimizan transformándose en sujetos pasivos de prácticas coloniales o de prácticas afectadas por la colonialidad. Por lo tanto, toda alternativa moderna que aligera el peso de esa modernidad construye bienes relacionales nuevas calidades de bienes públicos y centralmente el conocimiento, pero reconceptualizando el conocimiento en términos de una pluralidad de bienes comunes que América Latina tiene que resguardar tanto como el conocimiento concreto y abstracto. Los bienes comunes en Latinoamérica constituyen el tesoro de su capital material y todo proyecto alternativo tiene que poner en una cadena de equivalencias esos bienes para que esos bienes resulten en un patrimonio intangible de todos los latinoamericanos. Por último, quisiera enfatizar el concepto de que las alternativas no son necesarias ni implican una imposición histórica, una obligación histórica. Toda vez que estudiamos detenidamente el ciclo de las alternativas pedagógicas en América Latina en los siglos XIX y XX vimos que en todos los casos ellas avanzaban por oleadas de modos no lineales afectando sistémicamente a uno y otro país y generando retroalimentaciones incesantes con una sinergia constructiva que enriquecía al conjunto. Esas alternativas pedagógicas, por oleadas han transformado la discusión en torno a puntos significativos del presente, futuro el primero de los cuales es la democratización de los vínculos y de los órdenes jerárquicos que atravesaron la educación moderna las alternativas hicieron foco en esa democratización de los vínculos también afectaron a la reconstrucción de los formatos y las formas institucionales en las tramas o en las matrices institucionales que provenían del siglo XIX las alternativas también ampliaron derechos y crearon instituciones mucho más amigables con las nuevas generaciones alternativas también que ofrecieron nuevas epistemes y reconexiones con las cosmologías de los pueblos andinos saberes ancestrales y conocimientos de las culturas orales por lo tanto el mundo de las alternativas pedagógicas alimentó el conjunto de los intangibles institucionales hay un mundo de valores de problemas tácitos de saberes tácitos que permiten que las instituciones puedan generar un encuentro de generaciones distinto hay una confianza profunda en que los saberes intangibles constituyen la identidad y los proyectos más interesantes de las instituciones a la hora de observarlas estrechamente por último mi apuesta optimista respecto a la importancia estratégica de la producción de alternativas pedagógicas en América Latina obedece al hecho de que atravesamos desafíos que el siglo XIX y XX no pudo prever y por lo tanto necesitamos poner en trabajo colaborativo nuestros saberes para la producción más justa más democrática de las alternativas para el siglo XXI ¿Qué es la alternativa pedagógica? Toda alternativa pedagógica presupone una conexión inédita entre pasado, presente y futuro pero en verdad toda alternativa postula futuros inéditos para hacerlo contamos con la posibilidad cierta de estudiar escenarios de futuro y hacer estudios prospectivos de cambios proyectos pedagógicos que pueden ser sometidos a estudios prospectivos para ello contamos con una larga tradición de imaginación pedagógica prospectiva fundada en un conocimiento interdisciplinario la pedagogía tiene que dialogar con el conjunto de las ciencias sociales y humanísticas para producir escenarios de futuro donde las escenas educativas se enriquezcan con los aportes de la antropología de la psicología de las ciencias ambientales de la arquitectura del diseño de la estética de la filosofía de las ciencias por cierto y las artes por lo tanto la prospectiva constituye una herramienta de trabajo para la producción de alternativas y es un elemento profundamente importante para la formación de los docentes en momentos en que la educación se torna más ubicua y pierde un sentido territorial identificado con las instituciones formales el estudio de la prospectiva pedagógica permite asegurar o postular la anticipación de futuros en el presente una de las mayores virtudes de los estudios prospectivos en América Latina constituye el hecho de anticipar esos futuros deseados y estudiados por las instituciones estudiantes y docentes en conjunto entonces el valor que tienen los estudios de futuro constituyen una herramienta para la producción de diagnósticos y para la toma de decisiones en tiempos de alta incertidumbre y una globalización económica y cultural si nosotros en Latinoamérica no hacemos prospectiva si no estudiamos el mediano y largo plazo desde las instituciones formativas otros lo harán por nosotros y cuando otros lo hacen por nosotros vamos a vivir en el futuro de otros por lo tanto forma parte de la soberanía intelectual de la propia emancipación cultural latinoamericana la producción de una perspectiva soberana de estudios fundados en los problemas propios de la región pensar la pedagogía desde el mediano y largo plazo constituye una necesidad del siglo XXI y esa es una invitación al conjunto de los estudios interdisciplinarios de los que la pedagogía forma parte los estudios prospectivos por lo demás suelen identificar los factores emergentes que permitan incorporar los factores de cambio que se identifican en el presente y que se proyectan en el futuro la prospectiva también pondera la capacidad creativa y transformadora de los sujetos y los colectivos por último nuestra apuesta sincera y cordial a que el conjunto de los estudios prospectivos y las alternativas pedagógicas puedan ser un instrumental idóneo para la comprensión y autorreflexión de los procesos sociales e históricos latinoamericanos y Gracias por ver el video.